La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años podría concluir en dos semanas. Así lo reconoció el delegado de los Programas Federales para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Detalló que la jornada avanza de manera ágil, por lo que se espera que antes del primero de mayo se alcance una cobertura del 80%. Lo que íbamos a hacer en un mes con las segundas dosis, porque AstraZeneca y municipios que su protocolo llega hasta finales de mayo, ahora lo vamos a hacer entre esta semana y la que viene. En menos de dos semanas acabaremos las segundas dosis, excepto algunas ciudades importantes que sí dependemos de los flujos de la vacuna. En el caso de Córdoba, Orizaba, que se vacunaron con Pfizer, algunos con urbados. En entrevista recordó que en la primera semana de mayo arrancará la vacunación para adultos de 50 a 59 años, por lo que el 28 de abril iniciará el preregistro para ese sector de la población. Ya estar concluyendo el programa de vacunación de adultos mayores primera y segunda dosis, en esta perspectiva de las dos semanas. Los maestros, que son muy importantes, ya empezamos con la nueva generación que vamos a atender, 50 a 59. Ahí recordar que se abre el registro desde mañana en mivacuna.salud.gov.mx. El preregistro se realizará a través de la página mivacuna.salud.gov.mx. Los documentos requeridos son CURB, número telefónico y correo electrónico. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.